Una vez más estoy con ustedes, hoy quiero contarles un cóctel que lo he baptizado Emperador. Es un cóctel agradable, con aroma, cuerpo y sabor. Espero que lo hagan todos ustedes, que sigan mis instrucciones y lo puedan hacer. Yo lo voy indicando, vamos a poner hielo en el vaso de composición. Perfecto. Vamos a empezar con 10 mililitros de Tiger Man. El alcohol tan extraordinario, que le da un aroma especial. Vamos a poner 10 mililitros. Vamos a proseguir, con 50 mililitros de vodka. Y vamos a terminarlo, con 60 mililitros de Bermud Rose. Lo defecamos. Lo defecamos. Lo defecamos. Perfecto. Esperen una sedecita. Y salud para todos.